¿Qué pasa coleccionistas? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al canal de Fútbol Caspedrito pues hoy tenemos un vídeo que me habéis pedido, la verdad es que yo tenía bastante ganas de hacerlo porque considero que es un vídeo imprescindible y que no sé por qué en mi canal no hay un vídeo de este tipo antes de nada quiero decir que la forma de coleccionar de cada uno es totalmente distinta esto es algo que he aprendido con el paso de los años, el cuidar los cromos lo mejor posible para que duren el mayor tiempo posible porque también en la zona en la que vivo es totalmente distinta a cualquier otra, vivo en Valencia, muy cerquita del mar, hay bastante humedad y la verdad es que la forma de coleccionar es totalmente distinta porque al final pues la verdad es que con el paso de los años pierden esa calidad que tienen pues cuando lo sabes del sobre así que nada, he traído unos cuantos productos que tengo yo en casa y ya digo son productos de marcas que a mí no me pagan, esto quiero decirlo porque siempre hay alguna persona que dice pues has dicho esta marca porque tal, no, estas marcas a mí no me pagan, son productos que yo llevo usando desde hace muchos años así que os los traigo más que nada para que sepáis un poco de forma orientativa cuáles pueden servir pero ya digo que no hay una marca exclusiva para cada carta o cada cromo sino que hay varias marcas que hacen este tipo de productos y que creo que pueden servir así que nada, vamos a la mesa, os voy a decir según cada carta o cada cromo qué es mejor para cada cosa, vale, lo primero es un imprescindible, esto sí que sí lo tenéis que tener todos todos los coleccionistas deberían de tener este producto que son las cards slip de la marca Ultra Pro si no es de la marca Ultra Pro pues de cualquier otra marca, si encontráis alguna oferta mejor en internet pues la verdad es que compradlas, vale, son las típicas fundas súper finitas suelen venir en packs de 100, antes costaban un euro, ahora la verdad es que no sé lo que costarán porque todo esto ha subido bastante pero es el producto más barato creo sin ninguna duda para proteger cartas, cromos, de Match Attacks o de Liga Este o incluso de Mega Cracks o Adrenaline también por ejemplo en Amazon suelen estar disponibles y en tiendas de cómics y de cartas yo también luego ya para los que sois más exigentes existen las fundas Top Loader, vale, que vienen en packs de 25 normalmente aunque hay veces que vienen ofertas de 4 packs con un total de 100 pero normalmente suelen venir, ya digo, en packs de 25, estas suelen costar unos 3-4 euros, vale el tamaño es de 3x4, vale, suelen ser el tamaño estándar, el que yo siempre cojo, vale y ahí podéis poner también cualquier cromo de Liga Este, de Mega Cracks, por ejemplo de la colección del Atlético de Madrid Sentimiento Rojo y Blanco, pues también podéis poner cromos, vale esto ya sí que sí es un producto premium para cartas obviamente más costosas, más caras o que tengan más valor, en mi caso yo puse una funda One Touch de la marca Ultra Pro para proteger la carta filmada de Pedri de la colección, lo diré, Chrome de Match Attacks de la temporada pasada era una carta filmada, obviamente el valor de esta carta pues es superior al de cualquier otra por el hecho de ser una carta más limitada, más difícil de conseguir son bastante caras, cuestan 10 euros cada una, vienen en packs individuales pero en ocasiones especiales, yo la verdad es que solamente tengo una en toda mi colección solamente he comprado esta, pero con este tipo de fundas no hace falta ni poner una sleeve, ni poner una top blader, que obviamente con lo que vale que ya la protege a la perfección sin ninguna duda vale, seguimos, luego para proteger los álbumes yo lo que utilizo son fundas de... como si fueran para congelar comida estas son de IKEA, yo la verdad es que suelo gastar estas porque al fin y al cabo creo que son bastante baratas, cuestan 3-4 euros, vienen en packs de 30 vienen de 6 litros y de 4,5 yo las bolsas de 4,5 las utilizo para álbumes más pequeñitos como por ejemplo los de la Eurocopa, también tengo álbumes de otras ligas como la Liga Rumana, de la Griega y luego también te vienen las fundas más grandes, como ya he dicho, de 6 litros que eso sí que las gasto para álbumes de, por ejemplo, Adrenaline o de Match Attacks que son ya álbumes más grandes bueno, yo he de decir que los álbumes de Match Attacks los guardo en álbumes de Adrenaline porque obviamente es una colección de cartas bastante extensa y no me caben en los álbumes de tops ahora bien, si queréis conservarlos en un producto más rígido porque sí que es verdad que estas bolsas son bastante endebles pues tenéis unas fundas con cremalleras de la marca MP estas las suelen vender en bazares, por ejemplo, también en papelerías y yo la verdad es que siempre las he encontrado en bazares suelen costar unos 50-60 céntimos de la marca MP, son las que yo he comprado hasta ahora pero sé que hay de otras marcas yo os digo la que he comprado yo y ahí pues suelo meter álbumes de Eurocopas álbumes más pequeñitos, porque ahí es verdad que no caben álbumes de Liga Este porque son bastante más grandes pero sí que es verdad que álbumes de Eurocopa, de Mundial e incluso de otras ligas como la Liga Griega la Liga Rumana, que también tengo álbumes o incluso colecciones que habían antiguamente con la revista Jugón como los 100 Cracks del Jugón ahí también he metido ese tipo de álbumes y la verdad es que va bastante bien son álbumes más rígidos, son álbumes más pequeñitos y este tipo de producto más rígido pues lo conserva mucho, mucho mejor después, para los que coleccionáis cartas o cromos en otro tipo de archivadores que no son los que vienen en un Starter Pack de Adrenalin o en un Starter Pack de Match Attacks también existen otro tipo de carpetas como las carpetas Canguro que les llaman así en este caso yo me he comprado de la marca MP hay de cuatro anillas, de dos anillas este tipo de carpetas son para guardar hojas sueltas yo también he comprado hojas de álbum fotográfico por ejemplo y ahí pues meto sobres por ejemplo para los que coleccionáis también sobres vacíos o sobres sin abrir de cualquier tipo de colección que también hay bastantes coleccionistas que coleccionan este tipo de productos sobres normales por ejemplo ahora con los mundiales pues ya digo, este tipo de carpetas Canguro que están entre los 5 o 6 euros más o menos también son una buena opción porque al final las tapas son más duras se le puede poner cuantas hojas quieras es decir, le puedes poner 50, 100, no sé yo tengo un montón tengo algunos ya que ya ni caben y la verdad es que se guardan bastante bien se conservan por supuesto mucho mejor en las hojas yo tengo de 4 por delante y 4 por detrás es decir, en cada hoja 8 huecos pero hay hojas de hasta 12 o así creo que, bueno, 9 a 18 9 y 9 por cada parte así que la verdad es que es otra gran opción así que nada, espero que os haya servido este vídeo quería que tuvierais eso una pequeña guía de cómo proteger un álbum un archivador o un álbum más pequeño como son los de las Eurocopas o los mundiales que son más endebles que quizá un álbum de tapadura por ejemplo que ya de por sí se conserva mucho mejor o una carta firmada que también tiene mucho valor y que si no la protegemos pues pierde valor evidentemente luego la puedes gradear obviamente pero eso ya es para los coleccionistas más promes está sonando el teléfono os agradecería que me dejáis también aquí abajo en los comentarios cualquier idea de vídeo que se os ocurra que pueda ir subiendo en los próximos días no sé si tenéis alguna idea pues me la podéis dejar aquí abajo en los comentarios de la misma manera suscribiros también al canal porque estamos subiendo por si no lo sabíais cada domingo tarde de Cromos que es el podcast que estoy haciendo para este canal en el que repasamos todas las noticias que hayan ocurrido durante toda la semana de Panini y de Tops y ya digo lo subimos los domingos por la tarde normalmente a las 5 o a las 6 más o menos no hay un horario fijo depende pero suelen ser esas horas 6-7 de la tarde así que nada espero que os haya gustado mucho este vídeo se despide Fútbol Castercito like, suscribiros y nos vemos en más vídeos adiós y nos vemos en más vídeos y nos vemos en más vídeos